Hola Esta es la segunda parte del video de mi sueño en los Yaris Esta creo que es más factible Quiero ver, me quiero traer un Yaris de estos Sobre todo el famoso Yaris RS que quiero Pero directamente de Japón Entonces, tengo que ver, a ver Yo en México creo que se puede traer el volante de ese lado Y no hay problema, como en otros países Como en Paraguay y en Chile, que está prohibido Aquí en México sobre todo he visto Mini Coopers Y algunos otros coches que vienen de Inglaterra Y que traen el volante de ese lado Y no creo que tengan problemas con la ley Entonces, tengo que averiguar esas dos cosas Si no hay problema, y me encantaría traer un Yaris Pero con el volante de ese lado en México O sea, para que yo sea diferente a todos los demás Ese es un sueño que van a ver que voy a cumplir Tengo que averiguar como traerme el coche Y si no, si no me lo puedo traer desde Japón Me lo traigo desde Paraguay Antes de que le cambien el volante de lado Pero van a ver Ese si es buen sueño, ¿no? Imagínense ir en el coche con el volante de este lado Todos se van a sacar como Van a decir que raro ese hombre, ¿no? Pues yo lo voy a hacer Ese es mi otro sueño ¿Qué les parece esta vez? Cuéntenme los suyos Que no me contaron la vez pasada Casi nada ¡Saludos!